La mente maestra Dime mami que es lo que estas quieres Dime mami que es lo que estas quieres Te desinsaciame De cuerpo y no mames Jujer y fatigame El que control y mas me pide El que control y mas me pide El que control y mas me pide La quise dominarla Quiero conquistarla Quise acariciarla Quiero acelerarme Canta su sincura Tiene su profusa Que ni su figura Lleva la locura Ella es insaciable De cuerpo y no mames Quiero un mujer infatigable El que control y mas me pide Y el que control y mas me pide El que esto transforma Ya no se transforma Con mi dulce transforma El que control y mas me pide El del control y más me pide. El del control y más me pide. Dírala como se ve y bien, enseñando cosas que ligé. Compiéndose por lo que erigé, vengo sin esa mujer. Estar con ella siempre es un placer, quiere hacerlo una y otra vez. No se quite quiere querer. El del control y más me pide. Here we go, mami. Here we go, mami. Dime, mami, que es lo que tú quieres. Dime, mami, que es lo que tú quieres. Here we go, mami, que es lo que tú quieres. Ella es insaciable, de cuerpo indomable, mujer infatigable. Pierde el control y más me pide. Pierde el control y más me pide. Pierde el control y más me pide. Me despido a formar, ya no se conformar, conmigo se transforma, y el de control y más me pide, el de control y más me pide, el de control y más me pide, el de control y más me pide. Es sencillo, el prototipo ya ha sido revelado, este es el año papi, 2008, J.K., J.K., el prototipo, oyeme, esto es la mente maestra, Víctor Arnazzi, Nesty, W. White Records, bueno, ay ustedes, nosotros estamos en la cima. Ah, J.K. Víctor Arnazzi, el oído iónico.